¿Qué es la Asociación Española de Personalismo? ¿Qué es la Asociación Española de Personalismo? ¿Qué es la Asociación Española de Personalismo? Bien, creo que esa es una ambición que se me puede perdonar, pero ¿por qué lo he hecho? Porque creo que eso tiene que ver con el personalismo. Por lo tanto, voy a leer unas cuantas preguntas como justificación. ¿Cuál es el puesto del personalismo en una sociedad globalizada? ¿Puede desarrollarse la persona en plenitud una vez extinguida la formación humanística? ¿Es posible acaso concebir al hombre sin apelar a su humanidad? ¿Cuál es la función de las humanidades en una sociedad individualista y deshumanizada en la que se ha fragmentado lo común de las personas? ¿Para qué sirven las humanidades? ¿Disponen de poder las humanidades? ¿Compete a las humanidades iluminar a los gobernantes con tal de salvar lo humano? ¿Podrá hacerlo el personalismo? Creo que con eso mi atrevimiento decrece, es ponderado. Bien, sobre el poder, ya digo que podríamos hablar muchísimo, pero importa qué se entiende por poder, pero eso nos llevaría muy lejos. Y para eso yo he tomado una opción extrema para iniciar, y esa opción por la que he optado es comentar algo del Hierón de Genofonte. ¿Por qué? Porque donde se trata es un diálogo entre Hierón, que es un tirano de Siracusa, del año 478 a.C., y el poeta Simónides de Pceos. Y es un diálogo sobre el poder. Genofonte, en ese diálogo, y tienen un buen trabajo sobre eso publicado por el profesor Leo Strauss sobre filosofía política. Tema, abro paréntesis, corchete. La filosofía política está en decadencia. Veo muy poca gente que se dedica a la filosofía política. Y sin eso no habrá humanidades en el mundo. Cierro corchete. Según Leo Strauss, la libertad se consideraba como el objetivo de la democracia, en tanto que distinta en particular de la aristocracia, cuyo objetivo se decía que era la virtud. Para determinar la actitud de Genofonte hacia la tiranía mejor, tal como la caracteriza Simónides, hemos de considerar la relación que guarda la tiranía mejor no con la libertad, sino con la virtud. Solo si la virtud fuera imposible sin libertad, la exigencia de libertad estaría absolutamente justificada desde el punto de vista de Genofonte. Bien, hay otros autores que dicen que, de hecho, Strauss estaba persuadido de que el totalitarismo contemporáneo no es sino una variante de la tiranía clásica, una variante cuyas diferencias específicas son la técnica moderna y la ideología. Es decir, que yo me pase a considerar el poder en una forma extrema, ya se ve que hay contemporáneos que nos dicen que estamos en lo cierto. El mismo Platón ya se encontró con la paradoja de que llevar a la práctica esa verdad de la polis, el gobierno de los sabios, etc., exigía contar con un poder absoluto, con un tirano. El poder que ese saber debía eliminar. Si se sabe, hay que estar en contra del poder absoluto, pero a su vez, para gobernar la polis hace falta el poder absoluto y, por tanto, el propio filósofo no quiere gobernar. Doy un salto desde la tiranía antigua y he tomado una etapa intermedia que está caracterizada por Maquiavelo. Según Maquiavelo, en cualquier ciudad hay dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Esto parece que todavía sigue estando vigente. Y aconseja al príncipe, pero no temas incurrir en la infamia ajena a ciertos vicios, si no puedes fácilmente sin ellos conservar tu estado. Porque si se pesa bien todo, hay una cierta cosa que parecerá ser una virtud, por ejemplo, la bondad, la exclemencia, y que si la observas formarás tu ruina. Mientras que otra cierta cosa que parecerá un vicio formará tu seguridad y bienestar en la práctica. Hemos cambiado, entre los que gobierna, la virtud por el vicio. Bien, en los tiempos actuales yo me he centrado, no es que sea un analista político, ni politólogo, ni tampoco un filósofo de la política, pero me parece que hay tres puntos que me parecen especialmente relevantes en la política actual, contemporánea. No me refiero a este país, en general. En primer lugar, la confusión existente acerca de la necesaria separación entre los tres poderes que recomendara Montesquieu. En segundo lugar, el crecimiento del vigoroso tejido de las interacciones cada vez más tupido y soterrado entre ámbitos diferentes. Hoy podría afirmarse que la política se ha economizado y la economía se ha politizado, que la judicatura se ha politizado y la política se ha judicializado, que apenas se puede distinguirse entre derecho público y derecho privado, que el bien común se ha extinguido en la boca de los poderosos y solo nos queda el interés general, aunque es poco probable que alguien sepa qué significa exactamente este término. Y en tercer lugar, el hecho de que la misma crisis política ha condicionado la disolución de la política en opinión. Hay una frase del filósofo Bernard Henry Lévy que voy a citar y que dice «Los políticos ya no gobiernan, escuchan, ya no proponen, se someten, y en vez de manipular como hacían antaño a una opinión de la que eran dueños invisibles, ahora es la opinión quien les gobierna, les persigue y a fin de cuentas les humilla y les derriba». Una razón más para volver a ir a las raíces de la filosofía política. Es decir, la política se ha banalizado. Lo peor que nos podría ocurrir si la política se transforma en solo política virtual, pienso que son una de estas tres condiciones. Una, que los políticos y la política sean mal vistos, un mal menor del que puede resultar un mal mayor, y anden desprestigiados de boca en boca. Dos, que la política cambie tanto de escenario que las cuestiones públicas no se diriman ya en el ágora, sino en los palacios de justicia. Es decir, que la política se justicialice. Este otro error hace daño a todos, los ciudadanos, la política, la justicia, y sin que ninguno de ellos se beneficie. Y tres, que la política devenga en mercancía, en arma arrojadiza, en entretenimiento solo útil para curiosos y desocupados, en marketing consumista, en almoneda de uso común, en las lenguas de los maledicientes y en las plumas de los sediciosos. Creo que este diagnóstico, en lo que afecta a Europa, también a otros países, que tampoco están exentos de problemas, me parece que es coherente. De aquí, la necesidad de racionalizar el poder. Para ello, creo que lo primero que hay que decir es distinguir entre autóritas y potestas. Tema clásico, sobre el cual hay incluso una actualización reciente de un buen texto sobre cómo lo entendía Dors, Álvaro Dors, y le remito a ello. Pero a eso hay que añadir que lo que campea en el horizonte consciente o inconsciente de la mayor parte de la ciudadanía es la libertad como absoluto, el no sometimiento a nada, la desvinculación del tejido social, un independencia o independentismo autonómico exacerbado. Eso es muy contrario a la autoridad. La autoridad, según Aristóteles, es garantía racional del poder. El poder político es el mando sobre hombres libres e iguales. El gobierno ha de ser conforme con la naturaleza del gobernado, si tiene como un fin la realización y mejora de la vida en común de los ciudadanos. Bien, la racionalidad del poder es la racionalidad práctica de la voluntad que a su vez ordena las medidas decididas, de forma que sean las más adecuadas para la consecución del bien común de la sociedad. Por tanto, en esta crítica que estoy haciendo a grandes raros, con brochazos muy fuertes, lo que está claro es que el bien común de la sociedad no está nada seguro. Es decir, hoy está quebrado. ¿Significa esto que tenemos que maldecir de todos los políticos como tal? No. Hay un autor que supongo que lo serán, que es el señor Havel, que, según mis datos, salió de la cárcel en la primavera de 1989 y fue presidente de Checoslovaquia el 29 de diciembre del mismo año. Por tanto, conoce muy bien todo lo que estoy diciendo. Y que, sin embargo, en uno de sus discursos políticos, que no se lo pierda, me parece que es interesante leerlo, uno de los últimos, estaba en el libro publicado en Espasa Calpe, afirma lo siguiente. Queda descartada la conclusión de que sea injusto dedicarse a la política porque nos hace inmorales por principio. La política representa uno de los campos de la actividad humana que impone mayores exigencias al sentimiento moral, a la capacidad de autorreflexión crítica, a la auténtica responsabilidad, al tacto y al buen gusto, a la capacidad de sensibilizarse con el alma de los demás, al sentido de la moderación, a la humildad. Es un empleo apto para hombres especialmente modestos, para hombres que no se dejan engañar. Por eso, solo deberían dedicarse a la política a personas con un espíritu alerta especialmente desarrollado, personas excepcionalmente perspicaces ante el ofrecimiento ambiguo de autoconfirmación existencial que les tiende, después de todo lo que él había pasado personalmente. Creo que esto es interesante porque si hay una racionalización del poder, entonces probablemente podamos plantearnos qué relaciones hay entre política y etos. Y hay puntos en que también voy a ir muy deprisa. Un punto importante es la familia, que no puede ser jamás sustituida por el Estado. Perdón, porque sin familia no hay persona, sin persona no hay sociedad, sin sociedad no hay tejido social intermedio, no hay instituciones, sin instituciones y sociedad no hay Estado, sin Estado no hay política. Otra cosa es que el Estado no puede dirimir, no puede ausentarse de ayudar a la familia, porque de ahí surge todo. Otra cuestión importante en esto de buscar el letos de la política. Cuando hay desorden, el caos está cerca. Es misión del Estado velar por el orden y la seguridad de sus ciudadanos. A la seguridad se opone la incertidumbre. El hombre está siempre situado, pero la situación en que se encuentra no está asegurada, sino que es cambiante y muy versátil. El hombre anticipa el futuro y se lo imagina o trata de configurarlo desde el presente. Hay que sacar de esa incertidumbre en que la mayor parte de los ciudadanos viven. Si la incertidumbre se generaliza, eclosiona la perplejidad y comienza la involución del orden al caos. Pero el caos, como es sabido, tiene una sola vía de salida para antes o después retornar al orden, que se llaman los regímenes totalitarios. Aquí hay unas palabras de Tocqueville que también son muy alombradoras. Tras haber atenazado así entre sus potentes manos a cada individuo y haberle petrificado a su guisa, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera, cubre su superficie con una red de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales los espíritus más originales y las almas más vigorosas no podrán abrirse camino para sobrepasar a la masa. No quebranta las voluntades, pero las ablanda, las pliega y las dirige. Raramente obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe. No destruye nada, impide que nazca. No tiraniza nada, molesta, comprime, enerva, agota, embrutece, reduce a cada nación a no ser más que un rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo gobierno es el pastor. Es fácil reconocerse en estas palabras, me parece, en las situaciones actuales. Lo que da densidad y fundamento a la ética política son precisamente las creencias religiosas. Sobre esto, también conviene no confundir religión y política, pero sí conviene saber que lo que religa y une las voluntades de los ciudadanos no es nada más que la realidad más elevada, que es la comunión personarum, es decir, la comunión de las personas. Estas palabras son de Guardini. La cercanía entre la persona y su adherencia, siempre provisional, a ciertos intercambios económicos, no es razón suficiente para converger en una cosa común. De aquí la crisis de identidad. La mayoría de los europeos no se identifican con lo europeo y el acrecerse del individualismo. Cuando se hunde la religión de un pueblo, escribe Tocqueville, la duda se apodera de las facultades más elevadas de la inteligencia y paraliza a las otras casi enteramente. Un estado semejante siempre enervará las almas, aflojará los resortes de la voluntad y preparará a los ciudadanos para la servidumbre. Casi no hay nación humana, por muy particular que se la suponga, que no conozca de una idea general que los hombres han concebido de Dios, de sus relaciones con el género humano, de la naturaleza de su alma y de sus deberes hacia sus semejantes. Es imposible hacer que estas ideas no sean frente común de la que emane todo lo demás. Yo he citado aquí muchos autores que en el texto que no me voy a ocupar de ellos, citaré alguno, por ejemplo, Darsson, dice, la Europa moderna se ha acostumbrado a ver en la sociedad algo fundamentalmente referido a la vida presente y a las necesidades materiales, relegando la religión a un papel de influjo sobre la vida moral del individuo. Quizás más interesante quizás más interesante por actual es el diálogo que mantuvo Ratzinger con Habermas en la Academia Católica de Baviera el 19 de enero de 2004. El título eran Los fundamentos morales prepolíticos del Estado liberal. Lo que dice Habermas por darlo de una manera muy sintética es que el Estado constitucionalmente democrático se está nutriendo de presupuestos normativos que él mismo no puede garantizar por lo que tiene que encontrarlos en otros lugares en tradiciones religiosas y normativas que no dependen de él. Conviene aceptar pues que los fundamentos del Estado que se buscan encuentran su humo entre otros lugares en la tierra de las tradiciones religiosas. Y lo que sintéticamente se puede atribuir palabras de Sastras de Ratzinger afirma que el problema de Europa no es sólo de índole jurídica sino primariamente ético en el ejercicio del poder. A Europa le urge ante la pérdida de la fundamentación ética en la ciencia frente a la cuestión no resuelta cuál es la relación derecho-poder derecho-justicia y los presupuestos del derecho relación natura-ratio y ofrecer elementos que sirvan de apoyo y fundamento para todos. Bien, hemos acabado con el poder. Me parece que eso nos conduce a entrar en las humanidades. Yo de las humanidades aquí voy a exponer muy poco para no abusar de ustedes y del poco tiempo que tengo pero basta decir que creo que se deben entender las humanidades desde la óptica más bien ciceroneana. Cicerón no pensó en la filantropía como algunos doctos han interpretado aunque esta palabra fuese apreciada debidamente por los griegos que fueron quienes inventaron la palabra. El sentido más específico que Cicerón dio a la palabra humanitas en muchos pasajes de su obra es el educativo. Cicerón entiende por esta palabra las artes y las letras de los griegos en cuanto representan el ideal griego del hombre expresado en ellas. Cicerón atribuye al espíritu griego un influjo humanizante, ayuda al hombre a descubrir su verdadero ser y con esto a formar su personalidad. Esto enlaza con lo que se nos ha dicho en la conferencia inaugural. Luego viene el renacimiento, luego viene la decadencia y luego viene la multifilosofía acerca de lo que se entiende por humanidades. Tienen ustedes ahí los filósofos de la sospecha, el señor Freud, Marx y Nietzsche, los existencialistas, Sartre y Heidegger, en la actualidad los estructuralistas, ley Estrós, Foucault, Lacan, pero también en esta segunda mitad del siglo XX encontramos a Gadamer, a Levinas, a Ludac, etc. Es decir, que creo que sería un esfuerzo forzoso, necesario, convincente en la actualidad delimitar muy bien qué se entiende por humanidades, porque las hay con muchos apellidos diversos, hay muchos adjetivos diversos para calificarlas y por ahí nos podemos perder. Bueno, entonces voy a saltar todo lo de las humanidades después de lo que ya he avisado y me voy a centrar en un punto y es que qué relación tiene el personalismo con las humanidades. Bien, una cita de Millán Puelles. El hombre tiene una naturaleza pero no está ni definitivamente hecho ni acabado. Debe decirse pues que el hombre tiene necesariamente historia, más no que tenga una historia necesaria. La libertad humana hace posible esa situación aparentemente contradictoria. El hombre por ser libre actualiza y despliega su interna plasticidad de una manera libre, no puramente natural. Pero esta libertad de nuestro ser desde la cual se hace posible la historia no está sobre añadida a la naturaleza humana. Se trata por lo contrario de una libertad que esta naturaleza tiene. En la unidad metafísica del hombre naturaleza y libertad constituyen un unum inseparable, realmente idéntico. El hombre según esto un ser histórico que por existir en él además de su propia y determinada naturaleza algo que excede indefinidamente a toda determinación y que afectando de continuo formas nuevas tiene una inagotable agilidad para superarlas. Bien, significa esto que como el hombre es pero no está hecho para hacerse necesita tener un proyecto. el proyecto no es por así decirlo hacer cualquier cosa mientras uno se hace a sí mismo porque uno no se hace a sí mismo haciendo cualquier cosa. Voy a citar una larga parrafada de Ortega en que me parece que describe muy bien lo que estoy diciendo el hombre vuelve a no saber qué hacer porque vuelve de verdad a no saber qué pensar sobre el mundo. Por eso el cambio se superlativiza en crisis y tiene el carácter de catástrofe. El cambio del mundo ha consistido en que el mundo en que se vivía se ha venido abajo y de pronto en nada más. no se sabe qué pensar de nuevo solo se sabe o se cree saber que las ideas y normas tradicionales son falsas inadmisibles. Se siente profundo desprecio por todo o casi todo lo que se creía ayer pero la verdad es que no se tienen nuevas creencias positivas con qué sustituir las tradicionales. Como aquel sistema de convicciones o mundo era el plano que permitía al hombre andar con cierta seguridad entre las cosas y ahora carece de plano el hombre se vuelve a sentir perdido azorado sin orientación no existe eso que suele llamarse un hombre sin convicciones vivir siempre quierase o no estar en alguna convicción creer algo acerca del mundo y de sí mismo el no sentirse en lo cierto sobre algo importante impide al hombre decidir lo que va a hacer con precisión energía confianza y entusiasmo sincero no puede encajar su vida en nada hincarla en un claro destino todo lo que haga sienta piense y diga será decidido y ejecutado sin convicción positiva es decir sin efectividad será un espectro de hacer sentir pensar y decir será la vida mínima una vida vacía de sí misma inconsistente inestable creo que esto dice muy bien lo que es el panorama actual español y siguiendo con el tema de las humanidades voy a lo que entiendo que es un proyecto para eso voy a citar primero a Juan Pablo II preguntaos a vosotros mismos qué clase de persona queréis ser y queréis que sean los demás qué tipo de cultura queréis construir hacéos estas preguntas y no tengáis miedo a las respuestas aunque os exijan un cambio de dirección en vuestros pensamientos y fidelidades creo que por aquí hay muchas cosas sobre que sin Dios no se puede hacer ese proyecto como tampoco sin solidaridad humana en la época de crisis dice Ortega son muy frecuentes las posiciones falsas fingidas generaciones enteras se falsifican a sí mismas quiero decir se embalan en estilos artísticos en doctrinas en movimientos políticos que son insinceros y que llenan el hueco de auténticas convicciones cuando se acercan a los 40 años esas generaciones quedan anuladas porque a esa edad no se puede ya vivir de ficciones hay que estar en la verdad yo creo que para hacer un proyecto hay que no tener miedo ni a la verdad ni a la libertad y eso sí que se nos ha dicho antes de esta introducción que era el proyecto del personalismo voy a citar unas palabras de Solsenich el mundo occidental llega a un momento decisivo en los próximos años se va a jugar la existencia de la civilización creada por él creo que no es consciente de ello el tiempo ha erosionado su noción de libertad se han quedado con el nombre y fabricado una nueva noción han olvidado el significado de la libertad cuando Europa la conquistó en torno al siglo XVIII era una noción sagrada la libertad se enfoca en la virtud y el heroísmo y lo han olvidado esa libertad que para nosotros sigue siendo una llama que ilumina nuestra noche se ha convertido para ustedes en una realidad mustia y a veces decepcionante porque está llena de oropeles de abundancia y de vacío ya no son capaces de sacrificarse ni de comprometerse por ese fantasma de la antigua libertad en el fondo piensan que la libertad se adquiere de una vez por todas y por eso se permiten el lujo de menospreciarla están librando una terrible batalla y actúan como si se tratara de un partido de ping pong bien y por último mi propuesta para el personalismo y es que creo que hay que retomar como proyecto humano los ideales del personalismo y quizás hay que tratar de invitar a muchas personas a que vuelvan a un modelo antropológico realista y que sea el más conveniente para la sociedad en que vivimos para eso están las clases de antropología que creo que serían materia obligada en absolutamente todos los niveles ahora se llama eso transversalidad pero yo lo ya creo que sería una transversalidad con vocación de verticalidad porque si no es troncal esto no funcionará persuadir a la gente de que sin proyecto no se puede vivir y que todo proyecto tiene consecuencias adestra y adintra nuestra sociedad solo valora o sobrevalora las consecuencias hacia afuera los cuatro puntos cardinales de la decisión humana de nuestros jóvenes hoy son el poder el éxito la popularidad y el dinero pero son consecuencias adestra de nuestras acciones lo que ignoran es que las consecuencias adintra de nuestras acciones de nuestra intencionalidad de nuestros proyectos es lo que realmente nos enriquece y nos humaniza y por tanto hay que cambiar el canuto por donde miramos nuestra propia vida no solo hacia afuera sino principalmente hacia adentro y esto creo que si se recupera la filosofía política dentro del personalismo y la antropología más conveniente me parece que el personalismo sería algo hoy imprescindible no sé si es muy difícil que se pueda masificar por su propia definición conceptual pero la masa sí que necesita de ese personalismo y por tanto a todos los que nos dedicamos en alguna manera al estudio del personalismo yo les animaría con las siguientes expresiones que pueden pasar con una arenga pero en fin como ahora estamos con las finales y semifinales de partido de fútbol pues podemos también incorporar esa vitalidad yo no me cansaría de decirles persigue el bien llévalo a cabo no te distraigas no te adocenes no seas conformita ni pasota no te inhibas y retraigas no omitas ese esfuerzo no seas perezoso lánzate persíguelo no te des por vencido sufre con valentía soporta el peso de cada jornada sostén lo mejor que puedas a quienes te piden ayuda estrena tu trabajo de siempre con la misma ilusión que si fuera la primera vez muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos